Desde hace días se repiten escenas como esta en toda la capital afgana. Miles de personas han estado haciendo cola frente a los bancos para intentar conseguir efectivo. Están aquí esperando la oportunidad de retirar 20.000 afgan y unos 200 dólares. Es el límite impuesto por los talibanes porque hay escasez de divisas fuertes aquí en este país. Muchos de estos hombres me han estado diciendo que tienen familia, algunos tienen empresas y necesitan pagar los sueldos de sus empleados, pero dicen que vienen aquí desde hace días y no pueden acceder a fondos. He venido aquí tres veces, durante tres días. Temprano por la mañana, a las cinco, y espero aquí hasta las dos, pero dos días no pude recibir mi dinero. La mayoría de la gente no tiene para comer porque su efectivo está en los bancos y los bancos bloquean su efectivo. No pagan el dinero de la gente. Hay familias, niños, mujeres, niñas en los hospitales que no tienen dinero para pagar sus tratamientos. No sabemos a quién deberíamos acudir. No hay un gobierno aquí. Los talibanes cerraron todo en todas partes. La situación es crítica. Y todavía estamos esperando saber quién va a gobernar exactamente este país. Los talibanes han prometido que harán un anuncio en el que incluirán a todos los ministros en su administración, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia sobre su nuevo régimen. Hay informes de desacuerdos dentro del grupo que explicarían este retraso. Los talibanes saben que tienen que actuar rápido para poder obtener el reconocimiento, pero también la ayuda de la comunidad internacional. Muchos países dicen que están manteniendo abiertos los canales de comunicación con el grupo ahora mismo y ayer aquí en Kabul tuvo lugar la primera reunión al más alto nivel para los talibanes. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU vino aquí a la capital afgana para reforzar su compromiso con este país y con los más vulnerables, asegurando que la ONU seguirá apoyando a los ciudadanos de a pie afganos.